Así es, efectivamente, y hay mucha preocupación porque la lluvia no para y ha llovido por tantos días y está también la ansiedad por esta tormenta tropical que se espera que llegue el viernes y también porque va a venir con vientos, no solamente lo que pueda causar en las calles, sino también en los hogares. Llegar aquí no fue fácil. Y una vez en Hackensack, cintas amarillas nos cerraban el paso. Casi la mitad del municipio bajo agua. Al condado Bergen le cayeron más de 5 pulgadas. ¡Ay, Dios mío! Hay que encomendarse al Todopoderoso cuando la madre naturaleza pega con esta furia, decían residentes. A lo lejos se ve ese camión que está tratando de hacer esa maniobra. Si le cuesta ese camión, imagínese lo difícil que ha sido para los vehículos poder deslizarse en estas aguas, en estas inundaciones. Las autoridades han tenido que rescatar a varios vehículos. Por eso la advertencia es que evite las calles, por lo menos aquí, en Hackensack. Yo creo que hace como 5 años le pusieron un sistema de desagüe, de drenaje. Pero eso era basado en lo que ellos creían. Yo creo que ya se les quedó un poco corta la tubería de Hackensack, en general, como llueve ahora. Y la autoridad, ¿qué puede hacer? Mi amor, pueden poner eso ahí y ya. Y cuadras como esta, donde hay sótanos inundados. En esta casa de múltiples familias, donde llegamos, el de esta familia ecuatoriana quedó bajo agua. Ya se nos llenó todo el agua, ya vino de una. ¿Y cómo pudieron sacarlo? Con bombas y con baldes de agua. Y es que al condado Bergen le cayeron más de 5 pulgadas. Calles y rutas como la 17 fueron cerradas y el aeropuerto de Newark fue paralizado hasta esta mañana. Así que ya sabe, a estar pendiente de lo que viene el viernes, de esa supuesta tormenta tropical que va a llegar a seguir nuestras alertas del tiempo. Y también, si usted viaja, a estar pendiente de cualquier cambio que pueda tener su vuelo. Eso es todo por mi parte, desde Hackensack, en New Jersey. Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Gracias por ver el video.